Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo y estamos aquí en un nuevo platino de Spider-Man, bueno, Marvel Spider-Man de PS4 Bueno, por fin he sacado el platino de este juego, bueno, era seguro que iba a sacar porque ya sabéis que soy gran fan de Spider-Man y los superhéroes en general Pero bueno, Batman y Spider-Man son para mí mis dos superhéroes, ¿no? Mis dos superhéroes Entonces, bueno, aquí estáis viendo, por cierto, una cosita antes de que sigamos y es que después cuando lleguemos al lugar que vamos Va a haber pequeños spoilers y tal, porque ya es el final del juego Entonces, si no habéis jugado al juego y todas estas cosas, eh, parad de ver el vídeo Porque os vais a comer un spoiler bastante grande que no he podido evitar, eh, porque, bueno, porque sale, sin más, porque sale Bueno, de hecho, pues sí que podía haber evitado si se acababa este trofeo antes del final del juego que era diferente Bueno, un rollazo, da igual, que aquí va a haber un spoiler, así que no os sigáis si no habéis visto el final del juego O si no os importa el juego, o sea, si os da igual el juego, pues simplemente, pues, ahí está el spoiler Pero bueno, vamos allá, eh, Spider-Man, pues, ¿qué me ha parecido? Aunque voy a traer un análisis, quiero traer un análisis súper cortito, súper conciso Con las cosas buenas y malas del juego, que tiene muy buenas, algunas cosas muy buenas Y tiene algunas cosas que ha pecado de fallar en lo mismo que todos los juegos de mundo abierto Y bueno, ya comentaré en ese análisis lo que son, pero bueno, en general, un grandísimo juego Como veis aquí, bueno, el balanceo es terriblemente divertido Y bueno, poco más, ya como os he avisado del spoiler Deciros que mola mucho este traje, este traje que llevo ahora Este traje es uno de los trajes finales del juego, que sale en la parte final del juego Y la verdad que me esperaba, y esto todo va a ser opinión con spoiler, eh, o sea, ya he comentado los spoilers Así que, eh, me esperaba que este brazo, ya que vas a luchar contra Doctor Octopus Eh, pues, tuviese, o sea, este traje se había creado para luchar contra él, ¿no? Y pensaba que tendría una especie de brazos o lo que sea, estaría muy guapo, ¿no? Y ya que en el juego están los brazos de Iron Speeder, de esto, de la película de Vengal En Vengadores, ¿sale, no? Sí, en Vengadores Eh, pues, joder, pues pensaba que ya que tenía los brazos, pues, eh Harían lo mismo con los brazos de Octavius, ¿no? O sea, ponerle al traje de Spiderman Pero no ha sido así, no ha sido así Pero bueno, o sea, como detalle tonto, eh, me refiero Pero hubiese estado guapo pues andar como Octavius ahí por la ciudad con Spiderman, ¿no? Estaría muy, muy guapo Pero bueno, ya veis aquí, eh, os he dejado todo el caminito Simplemente para daros un poquito la opinión Para, para introducir el vídeo Y nos vamos ahora a la tumba de Ben Parker Y, bueno, ¿por qué? ¿Por qué era? ¿Por qué era spoiler? Porque al pasar, cuando pasas el juego, cuando llegas al final Pues resulta que la tía May muere Eh, je, y es uno de los spoilers que me había comido yo antes Siquiera a empezar el juego Lo que pasa que como no me lo creía Pues tampoco le doy mucha credibilidad Pero sí, muere Entonces, ¿por qué he dicho que cambia la cosa si hubiera hecho antes de terminar el juego? Porque si hubiera, o sea, si hubiera sacado el trofeo antes de terminar el juego Pues no hubiera, no hubiera estado la tumba de May ahí Solo hubiera estado la de Ben Parker Por eso he dicho, he comentado lo de... Lo del juego terminar o no terminar el juego, ¿vale? Pues nada, aquí está el platino Simplemente tenemos que visitar a Ben Parker A la tía May Ah, da igual, ¿no? Simplemente Ben Parker Y poquito más La verdad que un juego súper divertido Bueno, ya no sé por dónde iba Me han llamado Era un paquete que tenía pendiente Bueno, de hecho tengo dos paquetes De hecho, mañana habrá un unboxing del paquete Que supuestamente el otro paquete que tiene que llegar hoy Que... ya veréis, ya veréis No quiero contar nada Pero bueno, no sé ni dónde voy Se me ha cortado el vídeo Se me... da igual La cosa es que platino Súper interesante Súper divertido Un juego maravilloso O sea, maravilloso en general Y por fin nace en justicia Un superhéroe de la altura de Spider-Man, ¿no? Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado Ya sabéis como todos platinos Pues un like favorito Se agradece muchísimo Podéis compartirlo Para que más gente lo vea Y poquito más Nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias!